La creepypasta Bueno vamos a hacer un nuevo tema El tema de todos y con los el mundo Para que lo acengan todos Vamos a ver �k ¡Jújum! Mucho gusto contar esta historia Ya, comencemos Había una re... no... Había una vez un chiquito jupón, bellísimo Tenía unos gofotes de medio metro cada uno Tenía la nariz en medio de los ojos Y una boca como si hubiera besado un coseno activo ¡Jurcito! Pero él no tenía la culpa Ya que la cigüeña que lo tenía que traer Estaba de vacación Y mandó a un avestruz a dejarlo La avestruz no sabía ni volar Entonces así se mandó del cielo Y descendió y descendió Hasta cuando sacó el paracaídas Y... El pobre chiquito no tenía ni... 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 Silla para ver Ni cinturón Ni cinturón puesto Entonces... Siguió descendiendo Siguió cayendo Y cayendo Y cayendo Y cayendo Hasta tocarse con algo que lo detuvo El suelo La avestruz descendiendo suavemente Y vio al chiquito Que estaba todo desframado Y desframado Y que se había echado a perder Entonces... Para no serse responsable Lo mandó por encomienda Con un pirata Ya que está sindicado El pirata era una gallina tuerta Ni otra vez que oscurina Entonces... Agató... El chiquito Lo armó Lo pegó con super bondes Y comenzó a correr A correr con potreros ríos, trepando cerros, en medio de piñales, yucales, hípe y bayales, faltando dos kilómetros para llegar, la paró el tráfico, estaba sin retebe, tenía malos los buches y la placa terminaba en once, que era el número restringido de ese día, entonces la gallina llamó a un colega pirata, un chancho, para que dejara el chiquito, el chancho si estaba al día y detenía la tele, entonces iba sin problemas, cuando estaba llegando, tuvo que esperar mucho rato, ya que había una presa, porque no habían arreglado la platina, siguió el chancho con el chiquito, andando y andando, ya casi iban a llegar, de pronto, se pasaron un semáforo, que estaba en rojo, pero el chancho, se hizo el chancho, si, hasta que por fin llegaron, y llegaron en navidad, entonces el chancho, vio y toco la puerta, entonces el chiquito, le dijo al chancho, que ver y no tocar, ver y tocar, no, ver y no tocar, se llama respetar, y el chancho sorprendido, le preguntó al chiquito, que si sabía hablar, y el chiquito le dijo, ay mira, si es cierto, no se hablar, y se quedó callado, al rato, abrieron la puerta, y al verlo, dieron gracias a Dios, y se pusieron muy felices, ya que no tenían nada que comer, para navidad, y se comieron el chancho, en la noche de gracias, el chiquito, con nuevos padres, estaba contento, y los padres, al ver al chiquito, decidieron, no, volverlo, a mandar a traer con la cigüeña, para eso, existía, el hi-fi, messenger, con el chiquito, el chiquito, esa noche, durmió, como un bebé, y los papás, lo vieron, como un angelito, caído del cielo, entonces, le compraron una vaca, para que le diera teta, ya que su mamá, lo quería, porque era muy feo, él seguía adelante, a pesar de los críticos, hilos, y la farándula, entonces, decidió, ir a aprender a caminar, y fue a Lina, a llevar un curso, aprendió a caminar, hasta de nuevo, su mamá, estaba orgullosa de él, ya que era su primer hijo, y que ya no pertenece, ven, la moraleja de hoy, es que, que historia más aburrida, por decir que ya terminamos, y le agradezco, muchas gracias, y la otra vez. 1 2 8 ¡Papá! 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3